Los británicos le dejaron saber a Trupe M que no es bienvenido en su país Donald Trump está en el Reino Unido y fuertes protestas se han tomado las calles para manifestarse en contra de su presencia al igual que que sus nocivas políticas ambientales, migratorias y comerciales. En medio de las protestas un gigantesco dirigible que representa al presidente Trump cuando era un bebé sobrevoló el edificio del parlamento este viernes. El bebé inflable con pañal de 20 pies con un teléfono celular está siendo custodiado por 16 personas con chalecos amarillos que se identificaron como «niñeras», según reportó AP. Los organizadores obtuvieron la aprobación de los funcionarios de la ciudad de Londres la semana pasada para llevar al «bebé Trump» sobre la ciudad durante una protesta masiva de este viernes. Una campaña de recaudación de fondos alcanzó más de 20,000 libras esterlinas, lo que equivale a 26 dólares con 400 centavos para construir el inflable. Esto es lo que la gente necesita hacer, reunirse en sus comunidades para organizarse y trabajar sobre cómo oponerse al populismo de derecha y a la xenofobia que estamos viendo no solo en los Estados Unidos sino también en Europa, dijo Kevin Smith, uno de los organizadores de Alprotesta. Los organizadores también esperan seguir a Trump a Escocia y mostrar el dirigible mientras Trump juega en su campo de golf Turnberry. El cronograma del presidente lo mantendrá en más áreas rurales para evitar potencialmente las protestas a gran escala planificadas en Londres. Melania y su vestido de princesa de Disney se roba. 13 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 40 años de cárcel por intentar prostituir a su hija de 2 años 13 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 Viernes 13 y Mega Millions Trae un premio gordo de 13 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Padre electrocutó a su bebé para revivirla, tras sofocarla 14 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 El video viral del reencuentro de un perro perdido con 14 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Sorpresivas similitudes entre AMLO y Trump ¿Y cómo pueden afectar? 13 de julio de 2018 10 suplementos para rebajar rápido que son económicos 11 de julio de 2018 Hombre le da puñetazo a mujer en exterior de centro comercial 14 de julio de 2018 Elimínalo amarillo de tus dientes con estos 8 productos 31 de diciembre de 2017 Trump hizo el ridículo con 4 explosivas declaraciones en su 13 de julio de 2018 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!